¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Michel Medina de Carburación y Fuel Injection. En esta ocasión les voy a hablar de una camioneta Dakota modelo 2010 V6 motor 3.7 litros. Esta camioneta la trajeron por afinación. Esta camioneta presentaba pérdida de potencia, inestabilidad en marcha mínima, jaloneos y si uno aceleraba no pasaba de 2500 revoluciones en ocasiones. El cliente dijo, bueno, esa afinación con eso queda. Yo la escuché, la encendí, la aceleré y le dije, mira, vamos a poner en orden primero lo que es la afinación, corregimos y de ahí vemos si se le quita. Hay ocasiones en que con un servicio de afinación de forma correcta, no solamente cambiar filtros, aceite y bujías, pero eso no garantiza que con una simple afinación se van a quitar todos los problemas. Pero sí es importante que si un vehículo no se ha afinado de forma correcta, se le haga su afinación para que ustedes no vayan a tener problemas después. Podrían estar cambiando sensores, cambiando bomba de gasolina, llevándolo al eléctrico, llevándolo al mecánico, escaneando en un lado, escaneando en otro y nunca le encuentran a la falla, pero en realidad la afinación no la han corregido bien. No que no le hayan cambiado el filtro, no que no, no. La afinación va más allá de eso. Aunque en este video no vamos a profundizar en temas de afinación, sí les voy a mencionar algunas cosas de lo que hicimos. Pero el video específicamente es sobre la leyenda de Change Oil o de cambiar el aceite. ¿Cuál aceite? El del motor. Esas letras que parpadean diciendo, ¡Cambia el aceite! ¡Cambia el aceite! ¡Cambia el aceite! Y ustedes ya se lo cambiaron y esa leyenda sigue ahí molestando. ¿Cómo la vamos a eliminar? Bueno, vamos a ver el procedimiento y vamos a darle inicio al video. Bueno amigos, pues antes de comenzar, quiero explicarles un poquito lo que hicimos. Esta camioneta la trajeron por afinación porque tenía inestabilidad en marcha mínima y al acelerar hacía esa falla. El foco del Check Engine, dice el cliente, que cuando empezaba a fallar más, empezaba a parpadear hasta que definitivamente se quedaba encendido. Ya lo afinamos, tuvimos que cambiar las tres bobinas, los cables, tuvimos que cambiar sus bujías. Miren en qué estado están. Vean, esto pues definitivamente ya no funciona. Por eso determiné que había que cambiar bobinas y para que las bobinas no se dañen, cambiamos cables. Al igual estoy cambiando sus O-rings de los inyectores. Le dimos su lavado en el laboratorio y pues ya quedó por esa parte. Ok, esta es la Dakota. Vamos a ver el motor. Es un motor 3.7 litros. Ahí está, está andando ahorita. La reconocen. Es de seis cilindros. Y lo que tiene en el tablero es lo siguiente. Por ahorita tiene prendido el foco del Check Engine. Y tiene la leyenda que aparece en esta parte. Voy a apagarlo. Y abrir el switch. Ahí está, miren. Change Oil. Aquí nos va a dar los mensajes de los problemas que detecta la computadora. Ahí está nuevamente Change Oil. Low Tire. Que las llantas están bajas. Porque este foco pues también está encendido. Ok, amigos. Entonces vamos a seleccionar aquí Dodge. La versión en inglés. Le damos confirmar. Esperamos a que conecte vía Bluetooth. Es una interfaz que conecta de esa forma. Por eso no necesita aquí un cable. Seleccionamos 16. Seleccionamos 16. Es un modelo 2010. Es una Dakota. Seleccionamos PCM. Y vamos a leer los códigos de falla. Códigos de falla en el sensor de oxígeno. En la bobina 1. El sensor de temperatura de aire. Vamos a borrar esto. Primeramente. Le damos en Clear. Le decimos que sí. Queremos borrarlo. Y que ha sido borrada la memoria. Vamos a rechecar nuevamente. No tenemos códigos de falla. Ok. Claro. Esto es independiente al borrado del foco del aceite. Si ustedes cambian el aceite. Una, dos, tres veces. Ponen aceite sintético. Aceite mineral. Ponen aceite del que se vende suelto. Ponen el Mopar. Hacen lo que tienen que hacer. Ese foco no se va a apagar en automático. Ese foco se va a quedar prendido. Hasta que realicen el siguiente procedimiento. Con el switch abierto. Se va a bombear unas tres veces el pedal del acelerador. En un lapso de unos cinco segundos. Ahorita voy a cerrar. Aquí el switch. Y voy a bombear unas tres veces. Voy a acomodarme de esta forma. Para que se vea. No voy a poder grabar todo exactamente. Pero abro el switch. Ahí está. Y bombeo. A fondo. Una. Dos. Tres. Suelto. Cierro el switch. Y lo abrimos. Y en automático. Tiene que desaparecer. Ese mensaje de change oil. Tiene que aparecer obviamente primero. El de low tire. Ahí está. Vean. Nada más. Low tire. Low tire. Ya no tenemos el de change oil. En Chrysler. Es normal que el check. Parpadee. De eso no hay ningún problema. Pero. Pues ya tenemos. Listo. O reseteado. Nuestro centro de mensajes. Es un procedimiento muy sencillo. Esto obviamente no le va a afectar al motor. De oye. ¿Crees que por ese mensaje. Gaste más gasolina. O por ese. Se apague. O no tenga potencia. No. Ese es un indicativo. Nada más. Entonces. Quiero dejarles ese dato. Quizás ya lo han escuchado en muchos lados. Hay quien no lo sabe. No le va a afectar en nada. Pero realmente. Es molesto. Que tenga ese tipo de luz ahí. Diciendo que el aceite. Está. Sucio. Hay quien lo puede ver ahí. No le interesa. Y hay quien. Es muy especial. Quiere traer centavos sus carros. Y no quiere que aparezca nada. Bueno. Hay que borrarlo. Y queda un mejor servicio. Muchas gracias por ver el video amigos. Suscríbanse al canal. Regalen un like. Nos vemos para el siguiente video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!